Saludos 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 Tequila Saludos 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 GUN La gente de Lázaro en Cien y Hernández, los amigos por allá de Paz Colonia Calle, seguimos ¡Cumbia! Y nos vamos, pero hasta par los discos, Rodeo ¡Puro ferecillo! ¡Puro veneno! ¡Puena cien! ¡Puena cien! ¡Puena cien! ¡Puena cien! ¡Puena cien! ¡Puena cien! La cabra es como con el diosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cuña y sé que la voy a encantar Es que la cabra es denuncia y no es que me se va a enojar Le voy a tocar una cuña y sé que la voy a encantar ¡Puena cien! Y la voy a cantar ¡Puena cien! 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 La cabra es como torneosa, y yo la tengo que calmar Le voy a cantar una cunga, y sé que la voy a cantar Y sé que la cabra es venenosa, y no pierdes de la edad Le voy a cantar una cunga, y sé que la voy a cantar Y sé que la voy a cantar una cunga, y sé que la voy a cantar Y sé que la voy a cantar una cunga, y sé que la voy a cantar La chica es un maravilloso 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 Con mucho respeto La chica es un maravilloso La chica es un maravilloso Con mucho respeto La chica es un maravilloso Con mucho respeto La chica es un maravilloso 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 Felicidades a los novios Mucho respeto para los familiares La chica es un maravilloso 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 Y sigue, sigue Con Lido Tequila Con Lido Tequila Con Lido Tequila ¡Suscríbete al canal!